bienvenido a otro episodio de cómo monetizar tu canal de youtube hoy vamos a estar viendo cómo hacer una buena miniatura y qué programa usar no muchos dicen pero dónde lo hago en paint lo hago en de qué manera lo puedo hacer lo puedo crear la miniatura que sea una linda y llamativa miniatura para que la gente haga clic bueno hoy te lo voy a mostrar con una página que se llama canva puntocom ahí nos vamos a meter pero como siempre quiero mostrarte cómo viene la evolución de mi canal de youtube no ingresos estimados 53 fíjate como de a poquito va subiendo esto lo vamos a ver rápidamente así nos vamos a la temática de hoy pero tenés las visualizaciones de mi canal como van teniendo un pico cada vez que subo un vídeo sin embargo cuando no lo subo siguen viendo cada vez menos obviamente porque la gente y el público que me sigue ya va viendo los vídeos y lo deja de ver pero siempre hay nuevos suscriptores eso donde lo ves acá en la cantidad de suscriptores que se van sumando fíjate que también yo cada vez que subo un vídeo acá abajo te dice cuando subiste el vídeo tengo una suba un pico de suscriptores pero luego cuando no subo un vídeo lo subo una vez por semana solamente igual hay nuevos suscriptores que se van sumando al canal estos nuevos suscriptores que siguen viendo mis vídeos aún cuando yo no los estoy subiendo son los que me generan las rentabilidades estimadas que ya estamos en casi 53 dólares por mes bueno no es un montón nada despreciable obviamente no me sirve para vivir todavía el día de hoy no puedo vivir de esto pero la idea de este canal y la idea de esta lista de reproducción de monetizar youtube es precisamente ir subiendo contenido evergreen recordar que son los vídeos que no pierden vigencia que uno los busca hoy dentro un mes o dentro un año y te van a seguir sirviendo es decir de acá a tres años la gente va a seguir mirando estos vídeos le va a seguir sirviendo alguna cosita va a cambiar youtube obviamente no digo estamos ahora en casi agosto del 2023 tal vez vos lo mires esto en el 2026 y alguna cosita habrá cambiado pero la lógica general va a ser la misma y te va a seguir sirviendo y va a seguir monetizando el canal de youtube que vos estés haciendo entonces cada vez va subiendo un poquito más los ingresos mensuales y esta es la idea y una de las cosas importantes que te dije en el vídeo anterior tiene que ver con la miniatura porque porque cuando uno busca en youtube lo que necesita y le aparecen muchos vídeos acordate esto lo mostré en el vídeo anterior cuál vas a entrar y el que tenga una mejor miniatura o el que te llame más la atención la miniatura el que tenga un mejor título el que tal vez tenga más visualizaciones o el que sea más actual tal vez un vídeo de hace 15 años no vas a entrar pero tal vez uno que está subido recientemente bueno ese te va a servir también no todas esas cosas son importantes hoy en particular nos vamos a enfocar en la miniatura cómo la vamos a hacer la miniatura bueno en esta página canva.com te puedes crear un usuario de manera gratuita sin ningún problema fíjate que puedes armar distintos diseños que te los traes como para empezar a jugar un poco con esto yo ya tengo diseños que fui haciendo son los que he usado en mis antiguos vídeos hoy los hace mauro que es un fenómeno que es el que medita los vídeos y lo hace mucho mejor que yo pero cuando no estaba maurito y yo los hacía los hacía de esta manera no entonces acá los diseños más recientes míos te metes de proyectos es lo mismo si le damos clic te va a mostrar precisamente los diseños que yo tengo fíjate los en las portadas y demás ahora te va a mostrar cómo hacer esto diseños viejos allá por hace dos o tres años que fui haciendo y de qué manera los puedes hacer entonces cómo hacemos para hacer un nuevo diseño bueno muy fácil acá arriba añadir una nueva página que te va a añadir una página en blanco acá al costado tenés un montón de diseños ya prearmados que vos podrías usar si quisieras si hay cualquiera de estos puede ser para un vídeo youtube lo puedes hacer para cualquier otra cosa obviamente ahora nos vamos a enfocar un vídeo de youtube tenés elementos para también sumarle si quisieras tenés para escribir un texto si quisieras hacerlo con distintos diseños fíjate los diseños distintos que tenés este como iluminado con las letras este shiny también no como un resplandor muy pero muy interesante distintas formas de poder escribir este open también está muy pero muy bueno como si fueran luces de neón no este verdaderamente interesante y también podés subir imágenes entonces vamos a armar uno en particular para lo que yo hago en mi canal principal que tiene que ver con los mercados donde uno podría poner por ejemplo esta imagen sí que yo ya la subí de la baje de youtube o la puedes bajar de cualquier sitio fíjate que sean imágenes que no tengan derecho de autor sí que las puedas bajar y que las puedes usar sin ningún inconveniente como hacemos el diseño fácil primero agrandamos un poco esta imagen como para que llegue a cubrir todo esto luego lo te vamos a tener que adaptar al tamaño de la miniatura de youtube te voy a mostrar cómo hacerlo va a ser muy fácil pero en principio podemos estirarlo un poco no entonces yo tengo esta imagen y que quiero mostrar de esta imagen bueno ahora veremos efectivamente qué es lo que quiero agregar obviamente esto es una forma simplemente a modo de ejemplo no de cómo hacerlo pero digamos que yo a esta imagen le quiero agregar algún activo en particular que se haya caído mucho recientemente hoy en la fecha que estamos ha pasado esta semana el balance de netflix y de tesla de dos acciones que cotizan en wall street que seguramente todo el mundo conozca entonces lo que vamos a hacer es poner por ejemplo acá tenemos el logo de tesla vamos a poner el logo de tesla lo vamos a recortar un poquito para que no salga la parte blanca de la imagen sino uno lo que puede hacer es bajar imágenes buscarlas que sean sin fondo o las que se llaman png si entonces son imágenes sin fondo a veces una imagen que tiene un fondo no te sirve para ponerla porque te pone un fondo blanco o un fondo negro y te queda mal entonces la tenés que buscar punto png de esa manera te va a traer imágenes sin fondo entonces acá ya le agregamos tesla que si vos querés acá arriba puedes editar la imagen le puede subir el brillo le puede subir el contraste o puede saturar la menos si le hacemos blanco y negro por ejemplo de eso depende como a vos quieras o te guste la imagen verla o puedes tener más formas de editarla puedes hacerle menos o más sombras si pues este por ejemplo la claridad es decir que lo haga más nítida de la imagen o no bueno un montón de ajustes que le puedes hacer pero en principio ahí tenemos tela vamos a poner un texto no vas a poner un texto por ejemplo con este diseño de acá bueno en realidad no aplica tanto vamos a cambiarlo a poner este de cheers y vamos a poner tesla por ejemplo no desploma así como bien violento y tipo guau y que la gente diga por qué qué pasó porque desploma tesla bueno no lo vamos a poner en verde entonces lo seleccionadas lo pintas con el mouse y acá le pones el color rojo tesla desploma directamente lo podemos bajar un poquito para no taparle la cara al señor no lo podemos modificar un poquito vamos a ponerlo así no por ejemplo tesla desploma y el logo acá y lo que podemos hacer también con algún elemento bueno vamos a poner este que dice 10 fíjate 10 ahí bueno igualmente esto es una animación como en la miniatura va a ser una imagen estática no nos va a poner este el movimiento de la animación no va a mover cómo sale efectivamente entonces ponele que así ya está nuestra imagen para que no se tire tanto el vídeo pero ustedes lo pueden hacer como quieran que vamos a hacer ahora bueno fácil vamos a dar compartir le vamos a dar descarga y vamos a ir acá en vez de vídeo vamos a poner jpg que es el formato de imagen y acá no quiero todas las páginas todos los diseños que yo tengo hecho te estildas todas las páginas y tildas la que vos estás ahora la número 2 igual acá te pone página actual le das clic y hecho entonces ahí lo que vas a hacer es bajar esta imagen así como está obviamente le puedes hacer un diseño mucho mejor inclusive pero simplemente lo dejo a la imaginación de cada uno de ustedes pones descargar y acá te lo va a descargar en tu carpeta de descargas de tu sistema operativo ya sea mac o ya sea windows por ejemplo pues linux o los que uses no entonces vamos a ir a buscar esa imagen bueno acá lo tengo en la carpeta de las descargas dice portada de youtube le vamos a dar doble clic eso te lo va a abrir con el sistema de microsoft en este caso que es simplemente el viejo y querido paint ahí lo que vamos a poner acá arriba es la carita que dice editar imagen fíjate que acá me aparece viendo la animación pero bueno obviamente sin estar animada ya que le vamos a dar el de recortar y girar bueno tan simple como lo bajas a los bordes de la imagen aquí y aquí así directamente lo haces más o menos a ojo después cuando carguemos una imagen ahora te lo voy a mostrar cómo hacerlo vamos a ver cómo queda así entonces le damos guardar y eso te va a guardar la imagen así como nosotros la hemos recortado que vamos a hacer ahora te voy a mostrar cómo cargarla el vídeo y cómo queda y a base de eso veremos si efectivamente nos gusta o no nos gusta volvemos a nuestro youtube estudio y en cualquier contenido cualquier vídeo que vos haya subido voy a agarrar cualquiera si total ahora es para mostrarte no lo voy a cambiar de verdad le pones editar y en el vídeo acá donde tenés todas las características de tu vídeo los comentarios la descripción del vídeo tenés la miniatura como vamos a hacer simple en los tres puntitos le ponemos cambiar la imagen vamos a buscar a descarga la que nosotros hemos hecho y le damos a abrir y ahí te va a poner la imagen fíjate que le queda dos bordes negros a los costados es decir es demasiado alta lo que tenemos que hacer es recortar un poquito de arriba y de abajo para que quede más estirada y con eso quedaría igualmente así como está tampoco está mal obviamente no es la miniatura profesional y súper atractiva porque si no tardía mucho para hacer el vídeo pero para que te des una idea es muy interesante el sitio que te mostré kava.com ahí puedes hacer un montón de cosas es totalmente gratuito con lo cual sólo el límite va a ser tu imaginación espero que te sirva cualquier cosa cualquier duda me consultas dejame el comentario en el vídeo pregúntame o pedime para el próximo vídeo de este proyecto que querés que veamos que descripción poner cómo hacerlo cómo poner los links querés que te muestre cuál es la técnica para que la gente siga viendo tus vídeos y que de uno pase a otro querés ver y cómo pensar los títulos profundizar por ese lado bueno pregúntame lo que necesites que voy a estar teniendo en cuenta para el próximo vídeo chau chau gracias